Me siento como que ya no sé qué quiero hacer porque he llevado tanto tiempo haciendo algo y he conseguido hacer cosas con eso, pero ahora ya no lo quiero hacer de repente. Es como, ¿realmente importó todo el proceso hasta este camino? ¿Realmente he querido hacer esto durante todo este tiempo? ¿Qué? ¿Nunca habías visto a alguien sostener el micrófono así o qué? No suena particularmente bien, la verdad. Mi idea era hoy ser como esa gente que sostiene el micro en los videos. Hoy realmente vengo a improvisar un poco. Tipo, últimamente crear videos. Estaba haciendo algo particularmente estresante. Ha habido una temporada de mi vida en la que me he sentido muy perdido al respecto de qué rayos quiero hacer con YouTube, ¿sabes? Siento que tengo una gran oportunidad con poder hablar con ustedes y siento que todos tenemos una gran oportunidad en muchas cosas de nuestra vida y que de repente no tenemos ganas de seguir con ello. No sé, hay un punto en el que siempre me siento tan bien en algo que lo quiero dejar. Me sucede mucho. Tipo, tengo una vasta lista de actividades que solía realizar y que terminaron quedándose en el olvido. Porque, bueno, porque simplemente me sentía como que ya había llegado al punto en el que ¡Ay, ya lo sé hacer! Entonces, bueno, puedo seguir con otra cosa y siempre poder volver a esto. He estado viendo muchos videos últimamente para tratar de conseguir algo de inspiración al respecto. Gente, no sé en qué tal manera es tener el micrófono así. Espero no estar cargándome la... Bueno. Y, honestamente, es horrible la sensación de sentirse perdido. Porque eso es lo que me siento cuando hago estas cosas. Me siento perdido. En plan, me siento como que ya no sé qué quiero hacer porque he llevado tanto tiempo haciendo algo y he conseguido hacer cosas con eso, pero ahora ya no lo quiero hacer. De repente es como, ¿realmente importó todo el proceso hasta este camino? Realmente he querido hacer esto durante todo este tiempo. Y, al final, es como un proceso de duda y de sentirte incómodo y de... Es eso. Estar perdido. He perseguido esta idea de hacerme un youtuber o hacerme un creador de contenido durante mucho tiempo. Y, honestamente, lo he hecho porque me gusta hacer videos. Y lo he hecho porque me gusta la idea de salir ahí y contarles y darles un momento en el que a lo mejor se entretengan o últimamente aprendan cosas. O en las que simplemente pasemos un buen rato juntos, en las que vivamos algo, una experiencia juntos y yo les comparto mi experiencia. En plan, creo que eso es lo que yo admiro de alguien que se dedica a esto, ¿verdad? Pero es normal perder esa motivación en todo lo que hacemos. ¿No les pasa que ustedes como que han desarrollado mucha habilidad en algo o han desarrollado cierta habilidad? A lo mejor juegan fútbol, a lo mejor hacen piscina, a lo mejor tocan el piano. No sé, algo harán ustedes con su vida aparte de dibujar, ¿no? Como que se volvieron buenos o les ha gustado, pero de repente dicen ya no me es tan divertido, ya no me satisface. Quizás videojuegos, por ejemplo, un juego que dejaron en medio o un tipo de géneros de película o de música, ¿sabes? Creo que a mí personalmente me sucede mucho, quizás no en el caso de la música, porque los gustos evolucionan, pero tengo miedo a continuar con aprender a tocar el piano, por ejemplo. Y creo que es porque hay cierto miedo a ir más allá, ¿no? Es como un miedo a, si tengo que intentarlo, tendré que hacer mucho para conseguir esto y no tengo el tiempo y no puedo y quizás no soy capaz. Y creo que eso me hace terminar agobiándome. Es como me agobio y lo dejo. Pierdo la motivación por el miedo que siento a continuar. Y creo que es un grave error. En plan, es algo que me di cuenta hace poco, me ayudó mucho mi pareja. Soy consciente de que el miedo es algo que es mejor aceptar, pero nunca lo había pensado de esta manera. Dije, no había pensado que el miedo podría ser la causa de esto y estoy muy seguro de que es eso. Tengan mucho ojo a qué le tienen miedo. ¿Le tienen miedo a continuar algo porque creen que no van a ser suficiente para hacerlo? ¿Sabían que el cerebro piensa mejor cuando estás en un cuarto que te huele bien? Apuesto que no. ¿Y por qué eso importa? Porque acabo de ordenar mi cuarto mientras grababa el video. ¿Dónde está Kuket? Pero el punto es, tendríamos que aceptar los periodos en los que estamos perdidos como algo bueno. Está bien si te sientes perdido dentro de tu carrera y está bien si te sientes perdido haciendo putos videitos de internet. A lo que quiero llegar con todo esto de sentirnos perdidos es que deberíamos abrazar el hecho de estar perdidos. De yo no sé qué voy a hacer con... Creo que mi cerebro simplemente no se adapta a la idea de que funcione y que haya funcionado tan abruptamente por uno o dos videos pero la gente sigue viéndome. Me hace sentir nervioso. Me da miedo. Me da miedo que esto defina mi vida. Que defina el hecho de... Me voy a volver un creador de contenido y esto va a ser todo lo que voy a hacer. Porque quiero hacer muchas más cosas. Quiero lanzarme en paracaídas en la luna. Quiero esquiar por las laderas de Marte. No son buenos ejemplos pero lo que quiero hacer es realmente por ejemplo ser un artista. Tipo mi pasión en la vida y en lo que me he dedicado en estos últimos años realmente luego de química fue a ser un artista. Y he estudiado para ello y me he dedicado para ello y me he mudado de país para ello y no me he mudado de país para hacerme un youtuber aunque irónicamente me mudé a España. Me mudé aquí porque quiero perseguir la persona que quiero ser. Y eso quiere decir que ha sido importante para mí y yo estoy seguro que ustedes han tomado decisiones que son iguales. Que han sido duras de tomar porque realmente les importaba. Y hay que tener como reconocer ese hecho de que fue duro y que era importante tomar esa decisión y que tuviste que hacer un cambio. Y que fue un cambio para tu vida ¿no? Fue como lo dejé ahí y ya está y se fue. Yo no soy un gurú de internet gente yo no soy un millonario de 23 años que les dé la clave de su vida pero sí les puedo decir lo que me ha motivado a mí a seguir adelante y lo que me sigue motivando a seguir adelante hoy en día y que ahora mismo me está ayudando a hacer este video. Porque dije ¿qué mejor que hablar de esta sensación de sentirme perdido? Hacer que sea como un abrazo hacia esa sensación a la sensación de no tengo idea de qué hacer con este canal. Yo no voy a desperdiciar la oportunidad que tengo de enseñarles y me hace feliz saber que les ayudo de verdad. Y por eso sigo haciéndolo. Creo que abrazar esa sensación va a ser lo mejor. Si me puedo perder una isla voy a abrazar eso. Voy a abrazar qué rayos voy a descubrir en esa isla. En plan ¿qué va a haber ahí? ¿Una cultura alienígena? ¿Va a haber la sexta película de Twilight? ¿Va a haber un remake de Rápidos y Furiosos? Uff Bueno, no sé. A lo mejor hay una readaptación de Scott Pilgrim otra vez. No sé. Cualquier cosa. Simplemente meterte en la oscuridad de lo desconocido te abre las puertas a cosas desconocidas y nuevas. Aceptar que tener miedo está bien. Que no puedes saberlo todo ya. Que de hecho si estás sintiendo ahora mismo miedo y te está paralizando realmente no estás ganando nada con no aceptar que tienes miedo. Estás simplemente postergando el momento en el que digas está bien, tengo miedo. Hay algo que tengo que hacer al respecto. Abrazar este miedo y seguir adelante y salir adelante y ver todo eso que tengo que ver. No sé, gente. En plan no quiero que se hagan enemigos de su miedo. ¿Saben? En plan tampoco es esa la intención de mis palabras. Tipo lo que estoy tratando de decir es más bien que abracen ese miedo y que estén dispuestos a decir está bien. Porque mi gran problema piensen que es que no profundizo en las cosas que no las sigo que las dejo que me voy a otra cosa y es porque tengo miedo a ir más allá. ¿Saben? Tengo miedo a profundizar en ello. Debo aceptar ese miedo a ser algo y en convertirme en yo que sé en youtuber supongo. Tengo miedo a ello porque tengo miedo de que solo hablo con artistas y que mi obra se va a quedar en ser eso no es cierto. Es parte de mi miedo. Entiendo por qué le tengo miedo pero no voy a dejar que eso paralice mi vida y paralice los esfuerzos que quiero para conseguir las cosas que quiero y la persona que quiero ser. Tipo voy a utilizar mi miedo para crecer gracias a él. En plan imagínense ser el vecino y estarme viendo por la ventana ahora mismo y yo estaría así. Estar así. O sea a esto es a lo que tengo que dejar de tener la miedo. A expresarme a demostrar que sí me dedico a esto y sí esto es lo que hago y sí también aguarte y así es. Soy probablemente el miedo de cualquier padre de 40 años. Solo hay que aceptarlo gente. ¿Con qué nos deja todo esto? Darte espacio para explorar y darte espacio para estar perdido y para hacer las cosas que quiere. Llega un punto en el que obviamente todos tenemos que tomar un camino y yo creo que por ejemplo mi camino está bastante establecido realmente. Tipo no es para nada incompatible crear videos y hacer arte o crear contenido digital y ser un artista. Pero son dos apartados que son completamente distintos. No son lo mismo. Tipo no es lo mismo ser un profesor de arte a ser un artista. A pesar de que puede ser ambos a la vez no es uno no es lo otro. Personalmente me gusta darles mis consejos en como dibujo en mis formas de ver el arte. Así que he decidido crear un segundo canal. No este video no era solo para hablar de que me creó un segundo canal. Lo juro justo en medio de la grabación acabo de crear el canal. Aquí miren no subscribers creo que ni siquiera está creado aún. Ya aparece ¿vale? Rosito básicamente por el hecho de que necesito darme un espacio para explorar. Tipo sé que no voy a subirles un puto gameplay de Dark Souls 3 de nuevo en el canal porque lo odiaron. Porque ustedes son artistas ustedes son dibujantes los que me siguen en este canal son dibujantes. Claro en plan no puedo hacer ninguno en este puto canal porque solo quieren aprender a dibujar aquí. Claro yo quiero hablar de mi amor al jazz ¿saben? En plan un blog hablando de mi amor al jazz porque o de mis álbumes de jazz favoritos y recomendarles música. Es que eso no lo puedo hacer aquí porque ustedes son hijos de putas. Quiero hablar de YouTube quiero hablar de jugar al Darkest Dungeon con mis amores. Habrás en este tiempo en el que se sienten perdidos pues la persona que sean luego de esta etapa será una persona que habrá aprendido de esta experiencia. En estas épocas en las que uno se siente perdido tiene básicamente la libertad de convertirse en quien quiere ser. Realmente tenemos la mejor oportunidad de la vida ahora mismo. Yo seguiré haciendo videos, seguiré dictándoles mis consejos de dibujo, seguiré haciendo streamings, por supuesto seguiré con mi putísimo cómic y seguiré probando cosas nuevas pero en un espacio que me sea más fácil y que no le moleste a nadie. Espero que ustedes también consigan encontrar un espacio así para ustedes mismos. Sé que es un video bastante distinto. Lo mítico que dice cada YouTuber que hace un video repentinamente hablándole a la cámara. Siempre que puedo estoy por Twitch. Gente, a dejar el Prime que el director del Twitch dijo que no lo iban a quitar. Yo los estoy viendo y yo sé que ustedes tienen el Prime y no me lo están dando hijos de la gran... Si no me dan su putísimo Prime los voy a ir a buscar donde sea que vivan. Estoy cansado y ahora soy YouTuber. Ahora soy YouTuber. Ahora esto me lo tomo como vida o muerte me hago entender. Abrí una tienda online. Miren, tengo llaveros gente. Nueva merch. Miren ese Hopes. Delusional y Punk. Increíble gente. Mira ese fanat. Qué lindos son. Doble cara además. Bueno, no todos son doble cara pero por ejemplo estas ranas. Concha su madre estas ranas. ¿Estas ranas? Hermano, no le hace falta doble cara a una puta rana. Y bueno, hay más cosas en la tienda así que si quieran le pueden echar ojo. La gente que sea de Cataluña estaré en la Giro Comic en Octubre. Un abrazo. Hasta luego. Es muy probable que resuba el contenido de gameplays o de cosas así en ese otro canal. Aunque bueno, no, quizás no. No, no voy a resubir canales nuevo. Bueno, el de Dark Souls quizás. Pero ese video es muy bueno y ustedes les hicieron mucho daño a ese puto video. No, es el algoritmo de YouTube que yo entiendo que ustedes miran solo contenido de arte pero en plan el algoritmo obviamente va a recomendárselo a ustedes que son artistas y ustedes se van a quedar como ¿Qué es esto? El rostito subió un gameplay. What the fuck?